Bueno, actualmente nos encontramos en la Sociedad de Instrucción y Recleo, Santa Bárbara, calle Céspede número 46, entre Colón y San Pedro en Palmira. Están hablando con Juan González Hernández, presidente de dicha Sociedad de Santa Bárbara. Juan González Hernández, presidente de la Sociedad de Santa Bárbara de Palmira, Cienfuegos, Cuba. En 1896, este templo, que surgió como una Sociedad de Instrucción y Recleo, fue creada por una negra esclava de la antigua dotación de Central Portugalete, hoy Espíritu Gómez. Estos surgen. Primeramente, sabes que en tiempos de esclavitud, la colonia española, los negros no tenían derecho a participar del liceo. Siempre estaban por las periferias. Y como ideas de ellos surgieron, la necesidad de crear una sociedad, un templo, en los cuales pudieran reunirse. Surgen principalmente como, inicialmente, como una Sociedad de Instrucción y Recleo, donde los negros venían, celebraban, hacían sus fiestas. Y después que, en el 1917, esta sociedad forma parte del Registro Nacional de Asociaciones. Se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones a través de la Ley 54, y ya surge como una Sociedad Religiosa del Culto López. Oficialmente, esta sociedad está en la convivencia como un culto a la santería, un culto a la santería en Yoruba. Esta sociedad, la fundadora, la creadora, que no es esta estructura que hay, era antiguamente una estructura de madera. Ella tuvo como descendente una sola hija, que fue Máfea. Estamos hablando de Lugarda Fernández. Tuvo una sola hija, que fue Máfea. Máfea tuvo un solo hijo, que fue Mario Fernández. Máfea, que fue 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 Máfea. Máfea consagró, porque Lugarda no estaba consagrada en la religión. Ella adoraba el culto de Yoruba, pero no estaba consagrada. Máfea, o Lloyomi, sí se consagró en Yemaya. Era ahijada de Andechira y de Pepa y Chumbi, que fueron las que las consagraron. Máfea consiguió a sus descendientes. dentro de su descendiente. Progénito biológico estuvo Mario Fernández solamente. En religión sí tuvo mucho dejado y dentro de ello estuvo mi abuelo, que fue consagrado en 1944, que después formó parte de la presidencia de la sociedad. Primero fue más fea, luego le siguió Mario, después siguió la esposa de Mario, que era caridad torrente, consagrada en ocho, y posteriormente fue mi abuelo, Agustín Hernández, hasta el 2005. Nosotros tratamos por sobre todas las cosas de hacer y oficiar la religión como la heredamos. Sabes que la religión vino a través de la tata negrera, de la esclavitud, y entró por Matanza. De Matanza bifurcó a Palmira, porque la primera santera que llegó a Palmira llegó en 1896. Venida de Matanza, que fue Francis Quentensa, Chagopo Mi, ahijada de Mateo Isassi, o Manique en Matanza, que creó el templo de San Roque. Fue la primera. Quiere decir que nuestra primera herencia religiosa vino de Matanza y actualmente se dice, bueno, la religión de Matanza, o Moni Matanza, o Moni Havana. Al final, de Matanza, vinieron a Palmira todos los grandes cerebros, vamos a llamar así, para iniciar las conservaciones en Palmira. Por eso es que nosotros la heredamos, pero fundamentalmente de Matanza. Aquí se bifurcó, fue cuando llegó Pepa, y Chubin, y hasta China, y entonces crearon, que ya serían los Moni Havana, que sería más fea, con el Neno Bernal, y a partir de ahí, bueno, mi abuelo, un Funcho y todos los demás, o Calanqueles, Demestable, Nicoco, todas esas personas. Si algo ha distinguido, por mí, es la fe y la creencia de mantener los rituales como los heredamos. Para nosotros, la religión no sufre cambios. Tratamos de heredarla. El tiempo evoluciona, los años evolucionan, pero la religión es igual que la educación, no puede evolucionar. Y lo que ayer fue verdad, hoy no puede ser mentira, independientemente de los cambios que pueda existir. Siempre existe una verdad y existe una mentira. Y siempre lo hemos tratado por la verdad que heredamos, por la verdad que aprendimos, y que está demostrada a los otros, simplemente. No hay ceremonias que puedan ser cambiadas. No hay ceremonias dentro de la religión que puedan adaptarse a las nuevas modernidades. Son cosas que hemos heredado, que tienen su esencia, tienen su lógica, tienen su razón de ser, tienen su porqué, y no se pueden cambiar. Oye, la sociedad tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y nueve vocales. Esto es lo que forman la directiva de la sociedad. Los miembros de la sociedad tienen la facultad y el poder, primero, de venir a conciliar o hacer estudios dentro de la sociedad. También la sociedad les facilita la oportunidad de que si su casa no reúne las condiciones necesarias para consagraciones, pueden disponer de la sociedad que conforma o que la compone este salón amplio, que sería el salón de festividades, pero tiene cuarto congelación, tiene los dormitorios, tiene los baños y tiene discusión. Que ellos tienen como miembro de la sociedad la facilidad y la potestad de venir a ejercer o a realizar sus actividades religiosas en caso de que sus condiciones en sus hogares no lo permitan. Las personas que no están consagradas sí pueden llegar a la sociedad, pueden llegar porque la sociedad está abierta para todas aquellas personas. Pero antes de recibir una deidad o un santo, hay que hacer un sistema de adivinación, que podemos hacérselo con el cauri o podemos hacérselo con el lector, porque tenemos aquí un bar y tenemos gobalados que pueden hacer. Si preguntamos y en el concilio, en la conciliación o en la vista, necesitan el origen que nosotros se lo entregamos sin ninguna posibilidad. Si necesitan cobrar esa consagración, aquí se pueden consagrar tanto en Infa como tanto en la santería de Yoruba. No hay posibilidad. Y ahí a partir de ese momento formarían parte de la membresía de la sociedad. Mira, la religión de nosotros es importada, quiere decir que la hemos heredado, pero la heredamos de Nigeria a través de la trata de la heredad. Pero necesariamente la religión, cuando usted la practica a la tierra donde llegó, tiene que tener las características y la idiosincrasia propia del lugar donde llega. Nosotros la heredamos de Nigeria, por eso en Cuba se llama afro-cubana, porque no podemos ser un eco de lo que heredamos allá. Tiene que tener necesariamente nuestros propios ingredientes que son propios de nuestra idiosincrasia. Como por ejemplo, el cubano lo caracteriza en el arroz con gris, la yuca y la carne de puerto. Lo hemos introducido dentro de la religión porque fue una parte de nosotros. ¿Sabes qué en Cuba? Suge el sincretismo. En Cuba suge el sincretismo religioso. Sincretismo que los negros esclavos cuando estaban en las dotaciones cañeras, que hacían sus ritos, pero lo hacían de noche después de haber terminado la jornada laboral, los dueños de los centrales, los dueños, llevaron a los negros hacia las iglesias católicas. Los llevaron. El negro a llegar a la iglesia católica. Y por poner un ejemplo, vieron a Santa Bárbara, que es un santo católico, no es un santo del panteón Yoruba. El panteón Yoruba sería Shangón. Pero lo vieron a través de sus vestimentas, vestidos de rojo y de blanco. En la imaginación, dijeron, en nuestra tierra, este es Shangón. Y así hicieron la similitud con los demás orichas, con la vía de la calidad del cobre, con la vía de la regla, con Santa Teresa, que se dio allá. Y surgió lo que hoy llamamos o dado a conocer como el sincretismo religioso. Pero es propio cubano. Es un sincretismo. La religión nigeriana, la Yoruba, se trasladó a Brasil. Tiene que tener necesariamente los ingredientes propios de neocincrasia de Brasil, por eso se llama Candomblé. El Candomblé es la misma religión, pero con las características de neocincrasia del pueblo brasileño. Si Nigeria, Nigeria tiene la característica de estar subdividida en sus regiones, que no podemos hacerlo en Cuba. De lo contrario, aquí tendríamos que tomar las catorce provincias y decir, Pinar del Río, bueno, Pinar del Río domina Chandomblé. Decir Laval, domina Ocho. Y así, y desglosando, que esa característica la tiene Nigeria. Porque está la región do Yoruba, está la de Tagua, y está el Ileipú, y esa que cada oricha domina. Por eso en esas regiones, los hijos, los hijos o los habitantes de esa región, adoran a la oricha que domina esa región. Pero nosotros descendemos, nosotros descendemos de los negros esclavos más fuertes que llegaron a Cuba. Como que los negros venían esclavizados, venían con caen y venían con grilletes, los santos no venían de sus manos, venían en la mente, venían idealizados. Los que no fueron capaces de soportar la travesía, fueron para el mar. Los tiraron al mar porque murieron en la travesía. Los que llegaron aquí fueron los más fuertes, los que decidieron la travesía. Pero los santos venían idealizados. ¿Qué pasa? En esa travesía venía el Congo, venía el Mandinga, venía el Carabalí, venía el Yoruba, venía el Tecuato, venían todos juntos. Y fue lo que hicimos aquí en Cuba, el criollismo. Porque se reunieron todos, estamos con el mismo Maracón, entonces sucedió lo que se llama el criollismo. El criollismo, que yo no critico, yo no critico las variantes, por poner un ejemplo, del IFA tradicional. Que ahora está la nueva variante, la nueva vertiente del IFA tradicional, que sí existe. Existe en Nigeria, pero nosotros no somos de Nigeria, nosotros somos cubanos. Y heredamos un criollismo que tiene sus pros y sus contras. Para mí tiene sus pros y sus contras. ¿Sabes? Colófis se retiró del cuarto al sexto día. Este IFA es de cinco, pone el ófimo, que es el testigo. En la consagración es un siete. El sexto día presentamos a Lillabója o Loro, o Coloro, que sería el sol, bueno, se lea la deidad o el astro más cerca de Olofio. Por eso es que la comunicamos y por eso es que se lo presentamos. Ese es el caso nosotros los santeros, porque no tenemos Olofio. Pero bueno, lo va al lado, al sexto día es que se le tira Olofio del cuarto, de consagración. No discrepo, vuelvo y le repito, yo no discrepo, pero yo le busco lógica, porque más que todo la religión es de lógica. Y todo está establecido. Yo digo que esta religión no la creó ningún dios. Los dios no escribieron los paraquíes. Los dios no reflejaron las enseñanzas. Fue creado por un hombre, pero son hombres que en aquellos tiempos eran tan sabios que nosotros. Ahora, en 2017, todavía estamos profesando lo que ellos escribieron. Estamos profesando lo que ellos crearon. Y nos estamos guiando por lo que ellos crearon. Quiere decir, quizás puede existir, como todas las reglas que tienen sus excepciones. Pero pienso que ahora en 2017 puede haber un cerebro más inteligente de aquellos que lo crearon. Está un poco difícil. Antes se aprendía de persona a persona. Antes había que ser para aprender. Había que pagar la enseñanza, pero había que pagarla trabajándola. Comenzando desde abajo. Antes no había internet. No niego el progreso. Pero antes no todo el mundo tenía el poder ni el léxico de transmitir conocimientos. Era muy poco. Los que se habían dedicado de fondo a ellos. Ahora, todo el mundo escribe. Necesariamente nuestra religión tiene un gran defecto que yo lo llamo así, aunque está concebida con ellos. Es que se paga. Al pagarse. Hay un refrán de la religión que dice, o bobo a tardar. El dinero saca otra tragedia hasta las mejores familias, hasta los millonarios. Discuten por dinero. Y pienso que cuando se vaya el principio monetario por el principio ético, se pierden los conceptos religiosos. Nuestra religión se cotiza. Pero quien está destinado a saber lo que va a cobrar es la deidad, es el santo, es el oricha, es los muertos. Nuestra religión dice, el humano no sabe nada. Solo sabe Dios los muertos y los santos. O Funché dice, todo está subiendo a la pregunta. Pero en Cafún nacieron los 16 mandamientos. Por lo cual, toda aquella persona que profesa una religión debe de guiarse por ella. Hay personas que emiten un criterio y dicen, la religión yoruba está echada a perder. No. La religión yoruba tiene sus principios, su reglamento, su ética, que todo el mundo debe cumplir. Y yo digo, no, la religión no está echada a perder. Lo que están echadas a perder son las personas que profesan la religión. Sería otro punto de vista. Yo no pienso que en este momento las personas digan que esto está mal. Porque de momento, le aseguro que todas aquellas personas que fueron consagradas en un principio, duran más que todas las personas que están consagradas ahora. Quiere decir que hay algo que no está funcionando. Que se ha cambiado el concepto de religión, de religión yoruba se ha cambiado. La religión yoruba se llama prolongación de la existencia. Simplemente se llama salud. Y con salud resolvemos todos los demás en la vida. Si no tenemos salud no podemos tener nada. Ahora las personas primero se hacen santos por moda. Porque no lo llevan, le hacen santo. Porque lo pagan. Se hacen santos para viajar. Los santos no trabajan en inmigración ni en la aduana. Se hacen santos para poder trabajar. Los santos no trabajan en el Ministerio de Trabajo. Se hacen santos para poder estafar y robar. Los santos no son justicieros. No te dan el permiso. Para ser un profeta de la religión, primero, tienes que ser buen hijo. Tienes que ser buen padre. Tienes que trabajar. Tienes que ser buen hermano. Tienes que cuidar a la familia. Tienes que reunir todos esos seis requisitos que hoy no se juegan. Desdichadamente, vuelvo y repito, el dinero sacó tras ella entre las mejores familias. Y cuando hay dinero por el medio se pierde inclusive principios éticos morales. Se violan principios. Yo soy una pertenecida a las nuevas generaciones pero una crianza de viejo. Una crianza o criada a la antigua. Yo, mi forma de ver. Ahora la religión tiene diferentes ramas, diferentes gajos. Mi casa. Si es una sola religión importada de Nigeria. Y la religión no es una mala que tiene, se bifurca con muchos gajos. Lo que aquí es verdad y tiene que ser mentira. Simple y llanamente. No puede haber dos posiciones. No puede haber dos personas discutiendo sobre un mismo tema y los dos tengan razón. Uno lo gusta aquí o gajos. Y hay una verdad y hay una mentira. Y cuando la verdad llega, la mentira que estuvo predominando tiene que haberse mentira. Porque no puede ser. Y lo que ayer fue verdad, hoy no puede ser mentira. Quizás ahora las nuevas generaciones tienen la tendencia, primero, a no creer en la descendencia. A no creer en los orígenes de la religión. A introducir nuevos cambios. Pero nuevos cambios que no tienen fundamentos. Que no le encuentran fundamentos. Se ha cambiado hasta los ingredientes del H de santo. Y yo estoy seguro que hay muchas personas que no conocen en qué consisten los Hs. Son Hs simplemente. Son Hs que van al Centro de Inmantación favoritos. Y son los que entregan las energías positivas o negativas. Simple y llanamente. Ahora quiere incluir que no tienen un fundamento religioso. Incluirme algo que no va a ser que no va a ser. Nosotros, mira, si alguna religión predominó en Cuba, fue la locomía. El guardo. El guardo. El guardo. Es la misma religión, pero con otras características. Con otras características que no fue la que nosotros heredamos. El guardo. Consagra, pinta todo el cuerpo. Nosotros pintamos Fifi Ocán. El herido. Simple y claramente. Pero Fifi Ocán no es el tigre. Porque el tigre no es un animal africano. El tigre es asiático. El de nosotros es el leopardo. Nuestra religión en Nigeria estuvo vetada. Al prohibirse, que quedó como un tabú, fue invadida por la religión musulmana. Y mucho tiempo en Nigeria no se practicó la religión. Bifurcó a Cuba. Nosotros seguimos adelantando. Pero seguimos heredando lo que aquello. Cuando ella fue un tabú, aquí se seguía practicando. Quiere decir que hasta ciertos puntos, si lo analizan de otra manera, nosotros estamos un poquito más adelantados que en Nigeria. Mi abuelo, igual que la redundancia y modernidad parte, fue uno de los grandes oriateos más que hubo Cuba. Agustín Hernández Soa. Murió con 98 años. Pero en el 98, 68, lo dedicó a la religión. Porque usted puede estar consagrado en la religión. Puede tener muchos años desconsagrados, pero muy poca experiencia como practicante. Porque yo conozco personas con 40 años de sangre que no saben saludarte. Que no es su objetivo final. Su objetivo final es que se consagraron con salud, ahora va a su salida. Pero que eso no te da el derecho de que si no lo practicaste, si no lo resististe, no te da el conocimiento necesario y puede haber una persona con menos años y tener el conocimiento porque se dedicó a su práctica, se dedicó a su estudio, a su conocimiento. Pero si hay personas jóvenes que sí saben, hay personas jóvenes que sí saben. Lo que piensa que lo saben todo ya es otra equivocación. Y para mí sería muy duro cuando escuchar a las personas que no respetan la memoria de los mayores. Ya estás cometiendo una falta, simplemente. Mi nombre es Juan González Hernández, actualmente presidente de la Sociedad Santa Bárbara de Palmira. Graduado de ingeniero mecánico en transporte automotriz. Consagrado en la religión hace 24 años. Tengo la función del IAT. Pero quisiera enviar un mensaje a todas las personas que en estos momentos podrán escuchar o podrán ver. Mi primer mensaje sería cuidar la religión. Cuidar, preservar la religión, preservar los reglamentos, los principios, estos y los reglamentos. Porque en nuestra religión, yo no digo que sea la mejor, no digo que sea la más perfecta, pero tampoco la más mala. Nuestra religión nos da la posibilidad, nos da la posibilidad de, primero, consagrarnos por salud, que es la mayor riqueza que pueda tener el ser humano. Segundo, nuestra religión para poder profesarla, repito, buen hijo, buen padre, buen esposo, buena familia. Nuestra religión tiene la particularidad de que profesándola nos previene de la enfermedad que podamos adquirir. Pero también nos da la forma de cómo solucionarla. Yo pienso que la mejor cura de la enfermedad es la prevención. Y esta religión nos previene y nos previene sobre aquello que podamos hacer. Ser ético, ser religioso, respetarla, ser íntegro. Y vuelvo y repito, aplicarse los 16 mandamientos que están en el CAFU. Que el dinero, que el dinero no permita que los principios éticos de la religión vayan al trate. Ok.